Hola a todos, bienvenidos a otra emisión de Caso Operado. Y comenzamos con esta frase, si pudiera decirte lo que siento, no valdría la pena bailarlo. ¡Que pasen los litigantes! Yo soy bailarín, no mago, y si quieres mejorar, por la maquinita tendrá que pasar. Él dice que me enseña a bailar, pero en la foto lo que me hace es engordar. Así que usted es cantante. Señorita Dayana, Adriano DJ. Y usted, un bailarín. Micho, para servirle, doctora. Bien, explíqueme por qué demanda al señor Micho y qué pide para resolverlo. Mira, doctora, Micho y yo éramos como hermanos. Él me ayudaba con todo, las coreografías, las poses para las fotos, para los videos, el vestuario, todo. Y yo lucía espectacular, pero últimamente no sé qué está pasando, pero cada vez me veo peor. Por eso lo demando, porque a sus servicios no me están sirviendo para nada. ¿Y usted cómo responde a esa demanda, señor Micho? Como le expliqué, doctora, soy bailarín y coreógrafo profesional. A mis clientes les ayudo a mantener un estilo de vida saludable con dieta, pero hay cosas, doctora, que no tienen remedio. ¿Cómo le explico? Señor Micho, ¿y usted tiene evidencia de que la señorita Dayana incumple con su estilo de vida saludable? No me gustaría enseñar estas imágenes, pero sí. Mire esto, doctora. Por mucho ejercicio y baile, si no se cuida... ¿Cómo usted responde a esa evidencia, señorita Dayana? Ay, mire, doctora. Una canita al aire la tira cualquiera. Pero imagínese usted. Yo soy una figura pública. Las chicas me mitan, los chicos me aman. Pero si el baile y los ejercicios no me ayudan, ¿qué hago? Ya te dije que pasaras por la maquinita. Puede ser una opción, sí. Mire, doctora. Por ejemplo, mi mujer es madre de dos lindas niñas. A ella le encanta el ejercicio como a todas las muchachas. Pero hay cosas que los ejercicios no solucionan. ¿Ok? ¿Y qué tuvo que hacer? Pasar por la maquinita de My Cosmetic Surgery. Mire la foto de su cambio. Dígame si eso no es un cuerpo con la que toda la mujer sueña. ¿Un cuerpo My Cosmetic Surgery? Ay, pero es que me da mucho miedo. Pero señorita Dayana, tú no has visitado My Cosmetic Surgery. Tú no has visto qué belleza, qué limpieza. Ahí están los mejores doctores de todo el país. Elimina los chichitos, los gorditos y presume un vientre plano cada vez que te hagas una foto. Evalúate gratis, muchacha, y verás que no te vas a arrepentir. Tienes razón, doctora. Voy a valorar la posibilidad de pasar por la maquinita. Y tú, Micho, hermano mío, perdóname por acusarte en vano. Solución del caso. Señorita Dayana, te niego la demanda contra el señor Micho y te invito a que te evalúes en My Cosmetic Surgery. He dicho, caso operado. Caso operado.